El rey Thelen de Rohan nació en Gondor en el año 2948 de la tercera edad. Su padre, Fengel, era el único hijo varón de Fengel quien por aquel entonces era el rey de Rohan. Fengel fue un rey bastante nefasto, quien se peleaba tanto con sus mariscales como con sus hijos, motivo por el cual Fengel abandonó el reino y se fue a Gondor, donde se convirtió en un luchador bajo el servicio del Senescal Turgon. Fengel se casó con Murwen de los Arnach en el año 2943, y 5 años más tarde nació Theoden en Gondor. Tenía una hermana mayor, y antes de que pasaran otros 5 años nació otra hermana, aunque no sabemos el nombre de ninguna de las dos. Al fin, en el año 2953, su abuelo el rey Fengel murió, y los Rohirrim llamaron a Fengel para que se convirtiera en el nuevo rey, cosa que él hizo solo regañadientes. Por tanto, a la edad de 5 años, Theoden abandonó su casa en Gondor y se mudó con sus padres y sus dos hermanas hasta el palacio de Edoras, donde residiría durante el resto de su vida. Al ser su madre una mujer de Gondor, Theoden era mitad Rohirrim y mitad Dunedain, y de hecho su lengua materna no era la lengua de Rohan, sino la lengua común que era el habla de Gondor y el dialecto que se habló siempre en la casa de su padre. Su padre, el rey Fengel, fue un gobernador sabio y justo, pero no todos sus hombres veían con buenos ojos que se hablara la lengua común en el palacio real. Durante la siguiente década, Zengel engendró dos hijas más, dos nuevas hermanas para Theoden, la más joven de las cuales era Theodwin. De todas sus hermanas, ella era la más bella, y al parecer entre Theoden y ella surgió un vínculo especial. Theoden se casó en algún momento entre los 20 y los 29 años, aunque no tenemos la fecha exacta, con una mujer llamada Elfhild. No sabemos de dónde salió esta mujer, si era de noble cuna o dónde la conoció, ni cuántos años tenía, aunque en los pueblos de la Tierra Media se menciona que era del Foldeste. Tan solo sabemos que en el año 1978 le dio un hijo al que llamaron Theodred, y que Elfhild murió durante el parto. Así pues, Theoden se quedó viudo a los 30 años, sin hijas y con un único hijo varón, y decidió no volver a casarse nunca más, tal fue el amor que le había profesado a su esposa. El rey Zengel murió dos años después, en el 1980, convirtiéndose entonces Theoden en el decimoséptimo rey de Rohan, el octavo de la segunda línea en descendencia de Eorlel joven. Theoden llegó al trono como un hombre joven, a la edad de 32 años, siendo vigoroso de espíritu marcial y un gran jinete. Como rey de Rohan, también era propietario de Sombra Gris, un caballo blanco y rapidísimo, un meara, descendiente de Felarolf, el caballo de Eorlel joven. Los primeros años del reinado de Theoden transcurrieron en paz, no hubo necesidad de cabalgar para ir a la guerra, sino tan solo cabalgar para practicar o hacer demostraciones. Nueve años después de su ascenso al trono, su querida hermana Theodwin se casó con Eomund, que era mariscal de la marca y también descendía de Eorlel joven. Juntos tuvieron un hijo y una hija, y de las otras hermanas de Theoden no volvemos a saber absolutamente nada, aunque parece probable que no se casaran o que si se casaran no engendraran hijos varones. En el año 3002, Eomund fue emboscado y asesinado por una compañía de orcos, y poco después, Theodwin enfermó y murió. La pérdida de su hermana pequeña le apenó sobremanera y decidió adoptar a los dos hijos huérfanos, llevándolos a su casa para que convivieran con él y con Theodred. Eomer, el hijo de su hermana, sentía gran respeto y amor hacia él, de manera que se convirtió como un segundo hijo, y aunque era joven acabó ganándose el título de mariscal de la marca, igual que antaño lo hubiera ostentado su padre. Hasta que al fin, algo extraño ocurrió en el año 3014, cuando la salud del rey empezó a decaer. Por aquel entonces, Theoden tenía 66 años de edad, y aunque los rojirrim normalmente vivían hasta los 80, es posible que se tratara de una enfermedad provocada por causas naturales, pero más posible aún es que la enfermedad fuera inducida o incrementada mediante venenos sutiles administrados por Grima, lengua de serpiente. Grima era un hombre de Rohan, que de alguna manera consiguió llegar hasta el consejo del rey, y cuando enfermó, se aprovechó de su debilidad para manipularle la mente y crear una gran dependencia hacia él. Los demás hombres se dieron cuenta de aquel cambio tan brusco, pero creyeron simplemente que la vejez le había llegado al rey de forma prematura, y si pensaban en contra de Grima, no tenían pruebas ni poder para hacerle pagar por sus actos. Volviéndose decrépito e incapacitado para abandonar su casa, el rey Theoden cogió la costumbre de transmitir órdenes a Hama, Elfhelm, Theodret o Eomer por boca del propio Grima, lo que le dio capacidad para gobernar el reino a su antojo. En este momento se nos describe a Theoden como un hombre tan doblado por la edad que parecía casi un enano, con un cabello blanco, largo y abundante, y una barba igualmente blanca y larga. En realidad, Grima era un espía o siervo del mago Saruman, quien se había declarado tiempo tras señor de Isengar y había empezado a causar problemas a Rohan, traspasando sus fronteras y apoyando a sus enemigos. En otoño del 3018, Gandalf el Gris llegó a Edoras de su encarcelamiento en Orthanc y advirtió a Theoden de las intenciones de Saruman, pero el rey no escuchó sus consejos, y tan solo accedió a darle el caballo que quisiera si a cambio se iba al día siguiente. Y Gandalf, desesperado, escogió a Sombra Gris, el caballo del rey, pues era el mejor de todos cuantos había en el reino. Gandalf se fue, y gracias a que Theoden estaba incapacitado, ahora el reino había quedado desprotegido, haciendo que al fin Saruman empezara su conquista a principios del año 3019. El hijo del rey, Theodred, al no tener orden alguna de su padre, se puso al mando del ejército, tratando de contener a los invasores en el oeste, pero fue en vano, porque Theodred acabó cayendo en la primera batalla de los vados de Lysen. Entonces las artimañas de Grima volvieron a cobrar poder, haciéndole creer al rey que Eomer era un hombre ambicioso que le desobedecía y que quería toda la autoridad para él, consiguiendo al fin que Theoden hiciera encarcelar a su sobrino. La derrota en Rohan era entonces total. Sus tropas, desperdigadas y sin líderes, no habrían durado nada bajo el asalto de Isengar, pero por suerte Gandalf volvió, y en un instante curó a Theoden de la enfermedad que durante años Grima le había estado induciendo. Y aquí debo señalar un cambio respecto a la película, pues en ella Theoden vuelve a tener la barba afeitada y el cabello rubio, pero en el libro, en cambio, su barba y su cabello se mantienen igual de blancos y largos que cuando estaba enfermo. En cualquier caso, Theoden restituyó entonces a Eomer, desterró a Grima, regaló sombra gris a Gandalf, y aunque anciano, el rey se puso a la cabeza de todas las tropas que quedaban en Edoras para cabalgar inmediatamente contra las fuerzas invasoras de Saruman. Se libró la batalla de Cuernavilla, en la que Theoden luchó heroicamente y obtuvo la victoria. Luego fue a Isengar donde desperció las palabras de Saruman y presenció el enfrentamiento entre los dos magos para finalmente volver hasta Dunharrow y convocar allí a todos los jinetes del reino. Y cuando la flecha roja le fue presentada como símbolo de la ayuda que impedía Gondor, Theoden lideró a 6.000 jinetes que galoparon hasta Minas Tirith, para librar allí la batalla de los campos del Pelennor, la mayor batalla que hubo en la Tercera Edad. Allí, Theoden hizo frente a la muerte con coraje y se encargó de matar en persona al cabecilla de los Haradrim y a su estandarte para así dispersar la caballería enemiga. Sólo la llegada del señor de los Nazgul pudo detenerle, pues Crin Blanca, el caballo que en sustitución de Sombra Gris tenía el honor de llevar al rey Theoden, se encabritó ante la presencia de la bestial hada y en aquel momento una flecha negra le perforó. El rey cayó y Crin Blanca cayó sobre él, aplastándole y matándole. El rey Theoden sólo pudo vivir el tiempo suficiente para ver a Merry junto a él y despedirse brevemente, pero no avergonzado de morir, sino orgulloso por haber llevado a su gente a la batalla y haber derrotado a los Haradrim. Sus últimas palabras fueron para nombrar a Eomer como el nuevo rey y para pensar en Eowyn, quien sin embargo yacía junto a él después de haber asesinado al Nazgul. Y así murió el rey Theoden, que fue conocido como Theoden Edniu en el lore de Rohan, que se tradujo como Theoden el Renovado, porque cayó en decadencia pero fue sanado por Gandalf y en el último año de su vida se levantó y llevó a sus hombres a la victoria en Cuernavilla y poco después al Pelennor. Su cuerpo reposó por un tiempo en la tierra que lo vio nacer en Minas Tirith, junto a los antiguos reyes de Gondor, hasta que finalmente fue llevado a Edoras y enterrado en el octavo montículo de la segunda línea real, siendo ese mismo día, el día en que su sobrina Eowyn se prometió con Faramir, el príncipe de Itilien y Senescal de Gondor.